Que te vas arrepentida De la parte de tu vida que me dedicaste a ti Eres malagradecida y que fácil se te olvida Lo que siempre hice por ti Está bien si quieres irte, no pienses que voy a herirte Reprocheándote el pasado Pero si voy a decirte O más bien voy a pedirte Que no vuelvas a mi lado El amor no es una cosa Que se ata, se destroza Y se deja en el olvido Un día triste y pesarosa Cuando ya no seas hermosa Desearás estar conmigo Pero ya será muy tarde No vayas a regresar No pienses que soy cobarde Yo te juro por mi madre No te voy a perdonar Ay, 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 chiquitita El amor no es una cosa Que se ata, se destroza Y se deja en el olvido Y se deja en el olvido Yo te juro por mi madre Yo te juro por mi madre No te voy a perdonar 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 No te voy a perdonar